Durante seis décadas, los socorristas de comandos de salvamento de El Salvador han atendido diversas emergencias ocasionadas por desastres naturales, enfermedades y todo tipo de accidentes. Esta institución de ayuda humanitaria fue fundada en Ciudad Delgado el 30 de septiembre de 1960. Desde ese momento, miles de voluntarios han dedicado su vida a cumplir la misión de servir a su país. Don Edgar Cornejo Díaz, el fundador, tenía muy buenos amigos en el cuerpo de bomberos voluntarios de Guatemala. Entonces, él llevaba a los grupos de comandos salvadoreños a adiestrarse en Guatemala. Celebrando esta fecha tan importante para los socorristas, la Junta Directiva de la institución decidió recortar los momentos que han marcado la historia. Con el propósito de la víspera del aniversario de los 60, que pensamos en el año pasado que estábamos haciendo nuestro presupuesto, pensábamos que iba a ser una celebración en la cual íbamos a lanzar la casa por la ventana. Además, premiaron el trabajo de periodistas salvadoreños que han destacado en su labor, acompañándoles en cada emergencia. Nuestro compañero Julio Guevara recibió el reconocimiento. Como periodistas somos testigos de la obra que hacen en los 14 departamentos y qué bonito que también reconozcan el trabajo de nosotros. De nosotros, digo, todo el equipo de Noticiero Hechos, porque a veces uno es quien sale en la pantalla, pero tras de uno, camarógrafos, editores, jefe de prensa, coordinadores, el director en general. Entonces, al final es una satisfacción grande y que lo motiva a uno a dar más y más cada día. En 15 años de trabajo por llevar la información a los salvadoreños, ha tenido experiencias de riesgo, en las que ha sido asistido por los rescatistas. En la zona del Bajo Lempa, me recuerdo que hubo dos socorristas que tuvieron que ayudarme para salir de una zona inundada. Yo todavía lo digo y esa vez recuerdo que alguien se lo mencionaba, que esos dos socorristas de comando fueron ángeles que Dios puso en mi camino, porque no sé si estuviera acá para contar esa situación. Fue mi primer cobertura de riesgo, fue algo horrible en realidad, porque la zona donde estábamos quedó completamente inundada, el agua nos llegaba hasta acá y llegaron estos dos socorristas literalmente a salvarme la vida. Los miembros de Comandos de Salvamento reiteraron su compromiso por continuar salvaguardando la vida de las personas que necesiten ayuda, a pesar de las dificultades que se presenten. Carla Goches, Noticiero Hechos.